Muy buenas tardes, acá nos encontramos con uno de los integrantes del combo Puro Sabor y es el señor que toca la coca así es que gracias a Dios lo prometido es deuda y lo que no es de uno hay que entregarlo lo que no es de uno no es de uno así es que yo le voy a hacer la entrega de la cantidad de 20 dólares bueno gracias les agradezco mucho porque están haciendo ustedes una ayuda que nadie aquí en El Salvador lo había hecho, jamás como les digo, vienen gobiernos, van gobiernos y nunca se han preocupado con uno de los músicos yo trabajé 11 años en la casino ¿en serio? sí, teníamos seguro especial y ahí en la otra barqueta nunca he tenido seguro y ahora yo trabajo con Mario Dunigal de la Canela pero no hay trabajo, uno tiene que ver la forma como nos da el dinero para sobrevivir porque no es posible que uno se estanque siempre y cuando guardando siempre la distancia con la gente que a veces uno que no se metan con las personas siempre hay alguien que trate la manera de que provocarlo a uno pero uno esta en la posibilidad de no meterle el problema que voy más que todo porque empezada yo les agradezco como les digo lo que ustedes están haciendo así es que agradezcanle allí primeramente a Dios y luego a la suscriptora que nos mira en Orlando a Orlando en Florida agradecerle a ella pues como le digo con mucho amor por preocuparse por nosotros pues ¿verdad? allá en Florida como les digo yo soy una persona que siempre estoy agradecido con Dios porque siempre de una forma u otra pues yo soluciono mis problemas exacto ahorita paga el vestido de la luz a mire le va a servir ya le va a servir para apagar el vestido de la luz yo les agradezco a ustedes porque son muy finos con nosotros yo los observo yo no soy muy metido en eso pero si observo a las personas que siempre la hacen por nosotros y ayudando a otros se ayuda a uno mismo agradecerle a Dios por lo que ustedes están haciendo y a ellos también allá en Florida gracias ok así es que gracias ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola, encantado! ¡Hola, encantado! Marrita de Tupo Marrita de Tupo Marrita de Tupo Marrita de Tupo